¡Oh, bien! ¡Bien, amigo, bien! ¡Bien, bien! ¡Pasa, bien! ¡Vamos a matar hermano! ¡Ven! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Lo que estamos jugando, ven! Que van a botar la ropa, así que ponganse a lavar y a lavar trastes, a limpiar el baño, a trapear, háganlo. ¡Pero ven, inténtalo, ven, inténtalo! No es malo, ven, si no es malo, si no es malo, ven, inténtalo, ven. Te, 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 te. Lo voy a intentar. Puh, puh, aaah, puh. Ah. Nooo, nooo, nooo.